Bien, estamos con Alex Aramburu, ganador de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid aquí en San Martín de Valdiglesias. Etapa resuelta al sprint, Alex, después de una primera parte muy movida con ataques, pero al final se ha llegado ese sprint de unas 40 unidades y has conseguido tu segunda victoria de la temporada. ¿Cómo se ha fraguado esta victoria para Caja Rural? Bueno, pues ha sido para mí un infe de temporada un poco diferente, hemos estado dos meses internacionales, pero al final he dado la vuelta y parece que todo va bien y he conseguido la primera victoria para el equipo. Pues hemos trabajado yo creo que muy bien, desde un infe de carrera, y hemos controlado muy bien, a falta de 30 o así se han movido mucho la carrera y hemos estado muy bien, pero hemos podido se ha pasado. Pues nada, enhorabuena y que mañana haya suerte para mantener el liderato.